Muchas gracias compañeros en los estudios, buenos días licenciado Eduardo Maldonado. A esta hora ubicados exactamente en el anillo periférico, donde una rastra cargada de arena se ha encunetado. Esto según versiones por parte de su conductor, porque otro automóvil se le habría cruzado en la vía. Vamos a tratar de consultar con él, que sería lo que pasó. Ahorita están tratando de realizar pues la movilización de esta rastra. Caballero, buenos días, ¿qué fue lo que pasó? Un carro se me atravesó adelante, se me paró de un solo, ¿me entiendes? Entonces por no pegar en él, pues el carro se me apagó, se me vino para atrás. Por no provocar una tragedia, usted se orilló. Correctamente, por no provocar una tragedia, pues tuve que orillarme. Está cargado de arena, ¿hasta dónde se conduce? Me conduzco ahí para la Apexis, donde era la Apexis. Bueno, muchas gracias al caballero por acá. En este momento a lo que nosotros les podemos presentar, compañeros, un tránsito vehicular caos en este sector es lo que se registra. Debido a que esta rastra cargada de arena ha quedado orillada en este lugar. Ustedes pueden observar en las imágenes, motociclistas, autobuses, taxis y carros particulares, también en este momento se encuentran, pues, estacionados a la espera de que quiten esta rastra del lugar. Compañeros, con este informe, retorno con ustedes. Bueno, es un terrible congestionamiento. Quisiera ver si otro camarógrafo nos muestra por qué está paralizado el tráfico vehicular en la zona. Porque lo que hemos visto en las tomas, vemos que la rastra está afuera del pavimento. O sea, que hay acceso, hay pasada. O la patrulla está atravesada. La patrulla no está dejando pasar ahí. Y yo observo hasta donde hemos visto. Ahorita la rastra no está en medio. Muéstrame toda la rastra. La carretera está abierta. Ah, ahí está. Ah, entonces lo que están haciendo es que hay una grúa que va a mover la rastra. Correcto. Que va a mover la rastra. Y la rastra sí está ocupando un carril. Así es. Únicamente. Pero también aún así, bueno. O una vía del carril. Sí, pero están haciendo un congestionamiento terrible. Pero ojalá que lo muevan rápido. Que muevan rápido. No, no, no. Pero que muevan rápido. Lo que quiere decir es que lo muevan rápido y que el tránsito haga lo suyo. Porque perfectamente puede utilizarse. Por una vía podrían estar pasando los vehículos. Por el carril que sí está habilitado. Pero como tienen que mover la rastra y esté esa grúa, ojalá que lo hagan lo más pronto posible. Porque en este caso las personas que están ahí necesitan movilizarse. Ernesto Alonso Rojas está ya en la unidad de transporte. Es que de acuerdo a los informes que estamos recibiendo, Cefia, fue incendiado este vehículo. No fue que tuvo fallas eléctricas, sino que le metieron fuego. Le metieron fuego. Todavía están los bomberos ahí. Ernesto Alonso Rojas, voy con usted.